Hola, Conde. ¿Cómo le va? Soy Frankenstein. Bueno, de hecho, soy el monstruo de Frankenstein. Frankenstein es el doctor. El personaje de Frankie, de Frankenstein, es grande, aparentemente da miedo porque tiene una envergadura imponente, pero luego es un pedazo de pan. Pero, ¿dónde está? Sentada a mi lado, pero es muy calladita. Ah, ya. ¿Es la copa en que se le cae todo? Shhh, que empieza la boda. Es la mujer de Frankenstein, una mujer que en algún momento te puede sacar de quicio por ese tono de voz que tiene, que está siempre arriba. Si es apta para menores una guillotina, da igual, que se ampute un dedo. Esa es la gracia. Mira, pues yo soy un buen Frankenstein. Eres un buen Frankenstein. Y tú eres una buena mujer de Frankenstein.